Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. La comunidad del Barrio Popular en el municipio de Tuluá estará de fiesta, pues en próximos días celebrarán los 52 años de fundación con diversas actividades que iniciarán desde este sábado. La celebración iniciará con un festival de la salud para la promoción y prevención el día 26 de noviembre a partir de las 9 de la mañana. Invitación especial para todos los residentes de la Comuna 3 de Tuluá. Para que hagamos esta actividad que es parte fundamental para la salud de todos los habitantes de este sector y la promoción y la prevención. Vacunación para niños y niñas, vacunación para adultos, repartición de preservativos, viene Sismena también aquí a atender a la comunidad. También tendremos actividades recreativas, culturales con la Casa de la Cultura y el apoyo también de la policía con Inflables, con todo el programa institucional que tiene también la policía del segundo distrito. Los siguientes días la comunidad del Barrio Popular celebrará los 52 años con presentaciones artísticas, culturales, además de la alborada y muchas actividades más. Partidos de fútbol en la cancha con los niños y con los clubes que utilizan el escenario deportivo sábado y domingo. El lunes 28 tenemos una actividad también con la policía asignada al parque. Desde aquí también es de este espacio. El martes hablamos con la primera dama a ver cómo es posible prestarnos unas plantillas para pintar los juegos de piso, juegos recreacionales y el miércoles que es el día de la celebración, una alborada y también tendremos unas actividades en el día. Y lo mismo a las seis y media de la tarde una Eucaristía de Nación de Gracias y también vamos a orar por todos los difuntos de nuestra comunidad. Año tras año la Junta de Acción Comunal del Sector conmemora esa importante fecha. Esperamos pues la compañía y que sea parte de eso, de que estos 52 años de gestión, de desarrollo, de trabajar por la comunidad sea importante porque lo que se pretende es que la acción comunal, el fortalecimiento de la acción comunal es el trabajar de la mano de la comunidad, que sea con calidad humana, que sigamos siendo buenos vecinos. 30 de noviembre el Barrio Popular del municipio de Tuluá celebrará 52 años de fundación. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.